¿Qué cosas te dan miedo a ti? Muchas cosas, pero hay una persona que me da miedo especialmente. Dale ahí, Andrea, enséñame, ilústranos. Es una persona muy amiga para nosotras. ¡Oh! ¡Federico! Mira, Federico. Federico, desde aquí un beso. Federico Mochi es una persona que ha hecho Tres metros sobre el cielo, luego todas las demás que se llaman Tres metros sobre el cielo, hacia atrás, hacia adelante, Tres veces tú, dos veces yo. Tres metros en una nube, Tres metros por debajo, el rollercoaster del cielo. Luego está el perdona si te llamo amor, perdona si te quiero, perdona si quiero vivir contigo, perdona si te meto esta hostia en la cara y entonces así está Federico. Es que, es que Federico, ¿por qué me da miedo Federico Mochi? No, escúchame una cosa. Si nos estás viendo Federico, dices que el fúmetro va a la vía a la mare, un besito para ti. Exacto. Federico, va a fanculo, pero mira qué bellísimo PowerPoint, voy que fachamos per té. Federico, ¿por qué siempre llevas esa gorra? ¿Por qué te agarras esa gorra de lado de esa forma? No. ¿Por qué posas en un interior con una gorra, Federico? Es un método de seducción. Y yo haciendo vídeos en YouTube con gorra. No, no, no. No somos la misma persona. No, no, claro que no tiene nada que ver. ¿No es lo mismo esa gorra? Vamos a ver, Andrea, tú no puedes ir a una Premier, entiéndeme, sabes, con una gorra apuntando al noroeste y con un traje de chaqueta, o sea, pero qué es este punto, tía. Federico, no me convences. Número dos. Me hizo creer en el amor Regu, ¿vale? Como podéis ver aquí, bueno, pues yo he tenido sentimientos por Mario Casas, los tengo a día de hoy, siento cosas por él, sobre todo porque se ha dejado el pelo largo, un beso. Mario, llémanos. Te dejo aquí mi número abajo en pantalla. Sí, pero todo esto ha sido por culpa de Federico Mokia, tía. Sí, ha sido culpa de Federico Mokia. Mira mi cara de estreñimiento ahí completamente con Mario Casas. Hombre, claro. Desde aquí pido que hagan una tercera parte, ¿por qué no? Pero Federico Mokia me da miedo, me da miedo, me da miedo, lo digo, me da miedo y me he hecho creer en el amor regular porque yo iba por la calle y digo, a ver si alguien me llama fea. Oye, eso no son formas. No, no son formas. No son formas, yo no quedo, fea, y la otra, ¡ah! No, y también te voy a decir otra cosa, Federico, a mí te me cortas, bajas un poquito el tono con el tema de la seguridad vial, ¿eh? Porque todo el rato, el H sin casco ni nada. Bueno, y que no llegues ahí, que estás sonando Forever John y llegues y le metas un buco a alguien. Tú estás tonto, ¿qué? Que están poniendo Forever John del Favile, hombre, que eso es un himno. Respeto. Pero, por favor. Entonces, Federico, a reescribir, porque esto no nos ha gustado. En tercer lugar, me ha generado terrores nocturnos, ¿sabes por qué? Hombre, porque Federico Mokia en todos los libros y películas mete un narrador que yo pienso que me voy a levantar por la mañana, buenos días, tal, en plan de el sol se siente muy azul. Y además siempre pone los títulos en el cielo. Entonces, yo voy mirando y digo, a ver si algo... Federico, se me va a aparecer. A ver si alguien me rotula el mar mediterráneo. Entonces, esas imágenes me encantan porque está aquí... Puede que sea el propio Federico el que ha doblado las cosas, luego está Jesus Christ y viendo a tu virgen favorita. Yo solamente te voy a decir una cosa, Andrea, creo que nos da miedo lo mismo y es el narcisismo. El ego en exceso nunca es bueno. O sea, ego con moderación. Federico, si estás aquí, déjate un comentario. Bueno, junto con Ser Ambros, comenta ID, like, besitos. Haceros un featuding. Un featuding. Bueno, pues comentándoos también por aquí vuestros miedos, vuestras cosas. Mira, Andrea, no te preocupes, yo vuelvo aquí a nuestro escenario inicial. Anda, mira, toda esa app.